La comisión vista, como sabes, es una comisión muy reducida de personas, porque si no es muy difícil trabajar, con tres representantes de la Administración y tres representantes del colegio, que en principio está formado por un representante de la Junta Directiva, y dos de la Mesa del Compas, uno de la Mesa, en este caso, porque se está analizando los temas de atención primaria, de la Mesa de Atención Primaria. Esta Mesa es cierto que se ha constituido en este momento en donde hay un conflicto, pero ojalá se hubiera creado muchísimo antes, porque es fundamental que la profesión médica trabaje con la Administración, y también que la Administración trabaje con la profesión médica para el proceso de toma de decisiones y la implementación en política sanitaria. Esta colaboración de la profesión médica institucional, es decir, de las sociedades científicas y de los colegios de médicos con las administraciones, es fundamental, y no estamos acostumbrados en nuestro país a ello, cuando es la norma en otros países europeos desarrollados o de economías avanzadas. Mecanismo de trabajo, pues, de esa mesa, la comisión mixta por la parte del colegio, se va a apoyar en un grupo de trabajo, un grupo de trabajo que va a estar integrado por miembros de la Junta Directiva, miembros del Comité Permanente de Asistencia Sanitaria y sociedades científico-médicas, y este grupo de trabajo, a su vez, se va a apoyar en las mesas del colegio, en otras sociedades científicas que no están en ese grupo de trabajo, porque hemos elegido, como sabes, las más transversales, medicina interna, geriatría, etc., y, por supuesto, las de medicina de familia y pediatría, pero los problemas de la sanidad son muy diversos y para temas específicos invitaremos a la colaboración, no solamente de las mesas, sino de otras sociedades científicas. También se ha invitado a la participación de representantes de asociaciones de pacientes, porque nos parece fundamental que colaboren junto con la profesión médica en la propuesta de políticas de sanitaria, en la generación de decisiones y en la implementación de las soluciones.